Es un murin de huevo Es un murin de huevo Es un murin de huefe Es un murin de huefe Es un murin de huevo Es un murin de huefe 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 Esa linda chalo chese, mamala linda linda mbo Esa linda mungungu, na wewe ni unga na mule Esa muri ni wo wo, esa muri ni wewe Esa muri ni wewe, esa muri ni bose Esa linda balwe, jenio linda pasive Esa linda babisi, ni na we ni unga na mule Esa muri ni wo wo, esa muri ni wewe Esa muri ni wewe, esa muri ni bose Esa linda balwe, jenio linda pasive Esa linda babisi, ni na we ni unga na kule Esa muri ni wo wo, esa muri ni wewe Esa muri ni wewe, esa muri ni bose Esa kule na mungungu, esa kule na chihiro Esa kule na vidobisi, basa lembaram baku isige Esa muri ni wo wo, esa muri ni wewe Esa muri ni wewe, esa muri ni bose Esa kule na mungungu, esa kule na chihiro Esa kule na vidobisi, basa lembaram baku isige Esa muri ni wo wo, esa muri ni wewe Esa muri ni wewe, esa muri ni bose Esa muri ni wo wo, esa muri ni wewe Esa muri ni wewe, esa muri ni bose Yesu wa linda yusufu, amara linda danieri Yesu wa linda yisirairina, wewe ni yukana kurinde Yesu murini wawo, yesu murini wewe Yesu murini wewe, yesu murini wawase Yesu murini wawo, yesu murini wewe Yesu murini wewe, yesu murini wawase Yesu murini wewe wawase Umurindi wewe fwesi, umurindi wewe basali Umurindi wewe wawase Umurindi mujyo, kukusabo muwamese Umurindi wewe, umurindi wawase Mokuse mafoo, yesu newe gamani Umurindi mujyo, yesu murini Uwana vawwe, yesu murini wawase Uwanyu, uwanyu, yesu murini wawase Mokuse mafoo, amara linda ungui Mokuse mafoo, amara linda ungui Mokuse mafoo, yesu murini wawase Mokuse mafoo, yesu murini wawase Yesu murini wawase Yesu murini wawase Baba, produce a hand ¡Gracias por ver!